En esta hora, amigos y hermanos, Dios les bendiga, les saluda Gerson Díaz. Quiero decirles, hermanos, que todo el tiempo estemos conectados en el Señor, orando, ayunando, velando, porque la venida del Señor está cerca, hermanos, amigos. Si los que tenemos ministerio, que tenemos música, adoremos a Dios con la música sin desmayar, porque en Él hay vida eterna, la recompensa no viene aquí de la tierra, viene de lo alto, viene del cielo, viene de Dios. Nadie puede recompensarte como lo hace Dios. Recuerda que Él ya dio toda su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Así que démosle nosotros alabanza a Él. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová y las montañas, los valles, todos los mares, el aire, las cataratas de agua, todo lo que respire, que alabe a Jehová, dice la palabra, todo lo que respire, Así que, amigo y hermano, Gerson Díaz te saluda y te anima a que no desmayemos, que sigamos porque está a las puertas. El Señor dice la palabra que Él está, la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, como lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Dios le bendiga, le saludó su amigo y hermano, su servidor, Gerson Díaz. Gracias. 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 Gracias.